Año Nuevo, Juegos Nuevos Y esos son los títulos de Xbox Game Pass que llegan en el mes de Enero Y son Life is Strange, Life is Strange Before the Storm, Life is Strange 2 Episodio 1, Ark Survival Evolved, Farming Simulator, Absolver, Just Cause Part 3 y After Charge El desarrollador Joey Masher lanzó un nuevo video de su próximo título de 16 bits, Blazing Chrome Este tiene un estilo parecido a Contra y Metal Slug Y estará disponible para los sistemas de Playstation 4, Nintendo Switch y PC a principios del 2019 La versión de Nintendo Switch del RPG The Grand Legacy Tale of the Fate Bounce Se lanzará a través de la tienda virtual de Nintendo, la eShop, el próximo 24 de Enero Por el momento aún se desconoce la fecha de salida para las versiones de Playstation 4 y Xbox One Capcom ha anunciado una colaboración de Monster Hunter World con la popular serie de Assassin's Creed El cual veremos la armadura de Bayek y la capucha distintiva de estos asesinos Ambos elementos están disponibles hasta el 10 de Enero para las plataformas de Playstation 4 y Xbox One Y posteriormente también estará llegando a la PC Grasshopper Manufacture ha lanzado un nuevo trailer de Travis Strikes Again No More Hero Presentando Coffee and Donuts Uno de los varios juegos que Travis enfrentará durante el transcurso del juego Este título llegará a Nintendo Switch el próximo 18 de Enero del 2019 Un grupo de aficionados han creado una animación basada en The Legend of Zelda Breath of the Wild Y se ve bastante bien A continuación les dejamos con el video Yo soy George de Prestart MX para SD Gamers